Juego nocturno No, 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 tranquilo Estos adicionales, lógicamente O sea, si te recompensa ir afuera por las noches Sí, pero yo lo haría cuando tengamos un poquito más de... Cuando estemos más avanzados, eh ¡Bien, bien, bien! Ahora mismo nos petarían un poco... Sí Aquello Las cosas no hacen mal He sobrevivido Ahora sé cómo se... ¿Pues no? Mira, ¿qué tenemos para hablar? Sí Felicidades, has sobrevivido a la noche Lástima que tu salida no fuese bien Sí, no ha ido bien porque he sido estúpido Bueno, el personaje Yo no tengo la culpa Alfie te está buscando, está abajo Ah, de... joder De hecho ya te lo dicen Vender objetos de valor, sí Vale, vale Es lo típico para ganar dinero Perfecto Sí Podrías haberlo dicho Vale, pues ya está Vamos Muy... Me está gustando el juego, eh Va a ser un buen vicio cooperativo Brekin, a ver Sé que necesitamos anticina Pero... Comprársela a Rice Estás de broma, ¿no? Por Dios, ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No, no lo hemos hablado Tú lo has decidido Yo... Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí Solo es un momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y... Vuelves sano y salvo Dale ¿Pero qué es, Judas? Nuevo rango de superviviente Este es arrojadizas elementales Esto te permite... Regatear Y este se aprende a regatear Mejor Y esta A Crear Afectos adicionales A los shurikens O sea Estamos hechos unos ninjas, ¿eh? Sí Eh... Sarrío Dormimos, ¿no? Eh... Dormimos Porque no sé tú Yo no voy a ir No voy a ir afuera de noche No, sí Mejor dormimos Vale, sí Ahora sí Vamos a ver más tarde Recién amanecido Oye, esperas Tendremos Hasta tarde Había misiones Es que no lo hemos mirado Si había misiones secundarias Ahora Brecken está tan desesperado Que quiere pactar con el diablo Recién He mirado y... Y no, no En el mapa no había, ¿no? Misiones secundarias Aquí, aquí, ¿no? Aquí, sí Aquí, sí O gente con la que hablar Conoces a Alfie, ¿verdad? Es el Manitas Está en el taller de la segunda planta Vale, vale De momento vamos a... Sí A ver este de aquí Este tiene pinta de misión ¿Eres Alfie? Ese soy yo Electricidad Mantenimiento del edificio Digamos que soy el que tiene esto en pie Me alegro de que estés aquí Estaba a punto de llamarte ¿Cuál es el problema? Bueno Hay buenas y malas noticias La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado Aquello está más oscuro que la boca de un lobo Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones Pim pam y las conectas El orden no importa Luego acciones el interruptor principal de la estación central Y se iluminará como un árbol de Navidad Creo que puedo hacerlo Claro que puedes Cualquier corredor puede Pero hay un problema El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol Así que he preparado una trampa Ya está colocada y lista Por lo tanto, si logras llegar hasta allí Y restaurar la corriente de noche Podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado Lo es Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo Pero no sé por qué Tengo la impresión de que eres Algo más duro que los demás Digamos que estoy aquí para ayudar ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas O no durarás medio telediario Está pidiendo que hagamos una misión de noche Creo que no Creo que se puede hacer de día Ahora voy a leer mejor los detalles Pues sí Después del trabajo Pero Alfie quiere que lo haga de noche Por lo visto hay un montón de cosas que se reúnen Sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo de noche, sí Bueno, la próxima vez que se haga de noche Sí Vamos a seguir con la historia principal Que es la que hemos acabado antes Y tenemos que seguir con lo del pacto a raíz Crane, ¿me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane Lo que estás haciendo es muy valiente Sé que lo haces para redimirte Porque Amir murió por salvarte la vida Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la antecina de Raíz Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a Amir justo después de originarse el brote No lo traté mucho tiempo, pero... Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido Solo quiero que sepas que no te culpo Amir asumió el riesgo Y Crane Agradezco lo que estás haciendo por nosotros Yo... Mira, Javi Hablaremos cuando vuelva con la antecina Está bien Vuelve sano y salvo Crane Qué falso es el tío Es muy... Muy perraco, ¿eh? Sí, ¿eh? Está dando un pelín de rabia Es que está jugando a dos bandos ahí de manera... Mira... Tengo curiosidad como terminará esta cosa Tiene curiosidad por saber... Mira, es una arma eléctrica, ¿no? Pues... Esta arma eléctrica no hace daño eléctrico Es bien... A lo mejor no es como... No es como en otros juegos que se ve... Por ejemplo... El daño normal más el daño eléctrico... En forma de color azul, por así decirlo A lo mejor se suma directamente ya al golpe que das Puede ser... Pero bueno, no sé... El enemigo tendría que mostrar... Un poquito de electricidad, ¿no? ¿No has quedado para saber qué le estás dando a tu enemigo? Yo creo que lo tengo... Creo que al tenerlo equipado ya... Lo hace, hermano Ah, sí, 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 suelta un poco ¿Cómo ha ido? ¿Sí? Sí, sí, ya lo he visto ¿Por qué? Estas trampas lumínicas nos vendrán bien para la noche Que de hecho son para eso Sí, yo antes... Antes he utilizado una Para... Para desvistar, pero... Para tener noche a la hora No sé, me haría No sé, me haría Claro Que de hecho... Creo que tendría que activar Lo tendría que controlar Tener un poquito de... Tener un poquito de pensado Sí, yo tengo 18 Voy creando ¡Uy, bo! Gigantón, cuidado Pues la próxima vez... Mira, encima de este autobús, si quieres A ver, espera, mira, espera Apóyame aquí Me parece que hemos ido por mal camino, ¿no? Hay algo para bajar Es que está empezando a girar Eh, Regín, estoy aquí Asegúrate de que te vean Y de que sepan quién eres No entres a escondidas Si no quieres acabar Con una bala en la cabeza ¿Cómo has escondido? Deseame suerte, chaval Buena suerte, hermano No creo que te den la opción De elegir Lo que pasa es que no lo veo ¿Qué es? ¿Dónde se representa la etapa? ¿Ves eso del mapa verde? Con pincho Sí, sí, sí Pero... ¿Qué aparece? Las farolas Las farolas arriba No disparen Vengo a ver a Rice De parte de Berk Vengo a hacer un trato Eso se lo diré a Rice No a sus lacayos Está bien, que pase Va a ser divertido Hay que reconocer que el tío tiene labia ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Me suena tu cara ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo ¿La mano derecha O la izquierda? Izquierda ¿Mi izquierda o tu izquierda? Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Rice os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Ese matón Ese matón Ese matón Ese matón era el que Al principio Nos pegó Una paliza Y sacamos la pistola ¿Te acuerdas? Sí Era el que estaba a la izquierda Los malos Estos están Mejor organizados O sea que los de la torre Si mira que armas Tienen por aquí Confirmado Hay armas Sí Menudo cabrón Le dice ¿Qué mal quieres que te corte? Sí, sí Se la jodió de por vida He conocido a Rice Jade tiene razón Lo bueno de estas Cosas de carga Los de YouTube Podrán pausar Y leer Sí, es verdad Mira, un consejo Que nos ha dado Basura de la torre Interesante Sí, sí Te ha apuntado ¿Eh? Tú y yo Podríamos llevarnos Muy bien Ese te lo he dejado Para ti Cuando tengamos A este sitio A destrozarlos todos Porque seguro Cerca del final del juego Habrá que hacerlo Quédate con su cara Está fichado Estás muerto ¿Qué futuro está? Mírale Rice me ha dicho Que vendrías Soy Karim Crane Estadounidense Tengo un tío Que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto Permanente por radio Así me aseguraré De que llegas A tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar Por antenas Para instalar Moduladores de radio De frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas Sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago ¿Me dais la anticina? Eso ya lo solucionáis Rice y tú No se me ocurriría Hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho Que le defrauden Qué ricura Has venido a un Acabo de conocer A un tal Karim Creo que es La mano derecha De Rice O por lo menos Ok Porras Carreras No Mata más zombies Y cosas Ah Por mí no Bueno es que no sé Tampoco Si merece la pena Desgastar las armas Más que nada Por desgastar las armas No sé si Vale a la pena Por aquí Es arriba Sí Conversación Sí Crane Informa He conocido a Rice Estoy seguro de que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser un político Sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas para el Sai? No Cree que soy uno de los de la torre De hecho Me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la anticina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Corto El tío es un máquina de la infiltración Se puede hablar aquí por teléfono Justo en las narices de la base enemiga Sí Pueden estar hablando con su móvil Mira tenemos una casa aquí para hacer A la derecha la hacemos ¿Estás listo para un encargo? No Sí, sí, sí Importante ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes Desde que empezó la cuarentena Vale Estos moduladores ampliarán la señal Y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos No solo a Rice Quizá Pero el emperador tiene que controlar su imperio Estoy subiendo Estoy escalando Si puedes ir tú a esa señal de socorro No solo a... Es que ya estoy aquí arriba Sin un desperdicio Uf, tienes muchos, ¿no? Pero bueno, mate Lo voy a dejar a ti Sí Sí, déjamelos a mí ¡Solo ganos, tío! ¡Solo ganos! ¡Solo ganos! ¡Solo ganos! ¡Solo ganos! ¡Solo ganos! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Solo ganos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Bueno, espero bien con el tiempo ¡Eso ha dolido, joder! ¡Te voy a arrancar las putas tripas! ¿Estás peleando? ¡Estás rodeando! ¡Uf! Me he acabado de comer un montonazo de afectados ¿Puedes con ellos o no he necesitado ayudar? Lo que pasa es que me han hecho gastar un botiquín Oye, me dan mucho miedo los humanos Ya veo, son un peligro Son jodidos, son jodidos Me han hecho gastar un botiquín Eso sí, me dan cosas interesantes A ver como coño va jolete de aquí arriba ¿Puedo pedirte un favor? Bueno, no, no, espera Voy a intentar bajar sano y salvo Oh, mira ¿Puedes mirar hacia mi dirección y grabar? Quiero que observes lo que voy a hacer Va a ser muy chulo Si me sale bien Atención, youtubers Que dale a bonito Y si no Ah, joder, perdón ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? De este lado, de este lado Desde aquí A ver A ver Sí, sí Es que tenía que subir Arriba del todo Vale Venga, va Preparado Voy allá, ¿eh? Ya puedes Voy a coger carrerilla Eh, bonito, ¿eh? Esto para qué Ha quedado a... A los Ases Inscript, chaval Ha quedado bonito, ¿eh? Esta copa que sale aquí Ah, la recompensa No me iba, ¿sabes? Sí, sí Sí, sí Soy buena persona No quiero recompensas, ¿sabes? Si no, vas ahí a... Caritativo Lo ha... Lo haces desinteresado Pero luego los traicionas a todos Es lo más lógico que... Eh, no Espera Tú no tienes este poder, ¿no? Tienes el otro Espera Eh, ¿cuál, eh? Vale Eh, bonito, sí No lo hace ahora, tío No lo hace No lo hace Qué bonito Ahora sí Lo que habéis visto aquí, señores Ha sido Dark Player quedando bien Siempre nos pasa que queremos mostrar algo No... No funciona El... El universo en sí Hace lo imposible para llevarnos la contraria Aunque rompa las leyes de... 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 De la realidad Te juro que antes lo he hecho, ¿eh? María Ernest, ya no lo me dejaban Sigue la roya el juego Mira, aquí tenemos otra... Pesita Bueno Ahora mismo estamos viendo un poquito de gameplay, pero... De la juguaría bonita De la juguaría bonita Uy, qué inteligente soy Perfecto Teníamos punticos Que era lo que tenía Lanzamiento multiplay Lanzar armas Es que esta no me... No me dije nada, tiene esta de lanzar armas Quizá vaya bien, ¿eh? Seguro que irá bien Absorber más daño, ya que me están dando bastante y estoy un poco jodido de vida De hecho te dan 25 más Una patada, le muevo a la cabeza una patada Qué bonito Muy divertido ¿Crees que sí? Sí, tendríamos que haber disforzado en su momento el de Atta Island Espera, tengo que mejorar una cosa Vale, yo de paso miraré el inventario a ver qué Muchas gracias Muy bien ¡Gracias!